Tu familia necesita más que el amor para que tu familia prospere El amor es esencial, el amor une, el amor sana El amor nos da pertenencia, necesitamos el amor Pero el amor no es suficiente para edificar tu familia El Salmo 127 lo dice bien claro Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican Solo Dios contigo puede edificar un matrimonio extraordinario Solo Dios contigo puede edificar una familia preciosa Si es posible, si es posible tener una familia extraordinaria Con Dios todo es posible, si es posible Pero tu tienes que dejar que Dios la edifique Tu no la puedes edificar, no pero yo la amo no es suficiente No pero yo amo a mis hijos no es suficiente El amor que yo tengo por mis hijos no es suficiente para yo ser un buen papá El amor que yo tengo por mi esposa no es suficiente para yo ser un buen esposo Yo necesito a Dios en mi vida para ser un buen esposo Yo necesito a Dios en mi vida para ser un buen papá La Biblia dice si Jehová no edifica la casa Es él el que la edifica Es Dios el que la edifica En vano trabajan los que la edifican No es en tus fuerzas No es en tu sabiduría, no es en tu carne No es en tu pasión de amar You need Jesus Tú necesitas a Dios Si Jehová no guardara la ciudad Mira como brincó de la familia a la ciudad Si Jehová no la guarda en vano Ven a la guardia Necesitamos a Dios Necesitamos a Dios en nuestras casas Necesitamos a Dios en nuestra familia Por lo demás que os levantes de madrugada y vayáis tarde a reposar Ese es el trabajo, tu empresa, tu carrera Necesitamos a Dios en nuestros negocios En nuestras empresas, en nuestro ministerio Y que comáis pan de dolores Pues que a su amado dará Dios el sueño Ese versículo está bien bueno Pues a su amado, a su amado dará Dios el sueño Si no hay paz en tu casa Si no hay descanso en tus noches La Biblia dice Y hay una promesa Eso puedes verlo como una promesa Cuando tú ores Dile Padre Tu Biblia dice que tú vas a dar a tu amado sueño Dame sueño, ponme a dormir ¿Vale? Y dice He aquí herencia de Jehová son los hijos Casa de estima el fruto del vientre Como saetas en mano del valiente Así son los hijos habidos en la juventud Ahora escucha esto Bienaventurado el hombre El hombre Que llenó Su aljaba de ellos No será avergonzado Cuando hablare con los enemigos en la puerta Mira ahí hay una revelación poderosa Poderosa Yo quiero decirte Hombre que estás aquí Tú necesitas tu familia El hombre necesita la familia Y Dios quiere edificar nuestro hogar Dios quiere edificar nuestro matrimonio Todo lo que Dios edifica es maravilloso Es perfecto Es poderoso Dios quiere edificar nuestras ciudades También la Biblia llama Bienaventurado el hombre Que tiene una visión De edificar su familia So en la familia El liderazgo del hombre es esencial La Biblia dice Que cuando hacemos un pacto En el matrimonio con Dios La Biblia establece Funciones específicas sobre el hombre Y funciones específicas sobre la mujer Hay funciones que la mujer No va a poder hacer nunca Y hay funciones que el hombre No va a poder hacer nunca Una de las funciones del hombre Es ser el líder De esa familia Las mujeres Díganme amén Y si no están de acuerdo Le ponen el complaint a Dios No me lo pongan a mí ¿Ok? Porque yo estoy diciendo Lo que dice la Biblia Y entonces el hombre Tiene que tener Espérate Mi función es ser el líder ¿Qué es un líder? Un líder es uno que busca La visión celestial Y la implementa Con amor Con amor Dije con amor Y no la visión de mi carne No la visión que a mí me gusta No la visión que yo quiero Y mucho menos la visión del mundo Un líder en la familia Yo busco la visión celestial Para mi casa ¡Gracias!